¿Qué tal amigo televidente? Hoy en la sección de finanzas vamos a hablar sobre un tema muy importante que es acorde al mes, el día del niño. Y sobre todo, ¿qué podemos nosotros involucrar a los pequeños con las finanzas familiares? Podrá sonar muy escabroso, muy delicado o sobre todo que sea un tema para especialistas. Lo más importante es involucrarlo a temprana edad para que conozca los principales productos financieros. Así podrá tener en una edad adulta las mejores herramientas y las mejores decisiones para tomar cuando sea esta edad. Lo más importante de esta etapa es que empiezan a comprender figuras como es el ahorro, es el crédito o la inversión. Y algún dato muy curioso, el que se acerca al papá al momento de retirar un cajero automático y piensa que sacar ese cajero es una máquina de hacer billetes. Hay que hacerle conocimiento y conciencia sobre que es producto del trabajo y sobre todo que cuesta mucho trabajo obtener el dinero. Y que no solamente esa máquina podrá obtener o entregar recursos. Para ello, lo más importante es predicar con el ejemplo. Tú como adulto le podrás mostrar la responsabilidad que tienes con las instituciones bancarias y sobre todo las obligaciones que tienes con los créditos. Qué importante es que tú le involucres a fomentarle el esquema del hábito del ahorro. Elabora con ellos una alcancía con material reciclable y esto va a permitir y fomentar la creatividad. Adicionalmente, que es un elemento fundamental o un instrumento bancario que te va a permitir posteriormente mudarte a una cuenta de ahorro en una caja o bien en una cuenta bancaria. Hay en este momento instrumentos financieros que ofrecen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para niños. Las instituciones bancarias cuentan con ahorros infantiles y actualmente existe un programa del gobierno federal denominada CETES Directo para Niños. ¿En qué consiste este programa? Que a través de una cuenta eje de un banco, tú como tutor o padre, podrás obtener un registro para que tu hijo, a partir de 100 pesos, esté invirtiendo en la bolsa. Esto le va a generar mayores rendimientos de tener a lo mejor su domingo o parte de su recreo, destinarlo a una forma de inversión muy segura. Actualmente también es importante conocer que existe un instrumento muy importante que es la FORE, la FORE para Niños. De ahí la importancia de que tú estás fomentando un recurso para tu menor para que cuando tenga la mayoría de edad, ingrese a trabajar o bien esté pensando en pensionarse, jubilarse en un futuro, ya cuente con un recurso suficiente. Adicionalmente a esta cuenta individual de A FORE, es indispensable que tú conozcas que podrás retirar ese recurso antes de los 18 años. Es importante destacar que fomentemos la cultura de la educación financiera de los niños, pero sobre todo el implicarlos la responsabilidad que existe con las instituciones bancarias. Y no necesariamente el esquema del ahorro se tiene que ver bajo el esquema monetario. Invítalos a ahorrar energía, la electricidad, por ejemplo, el hábito inclusive del ahorro del agua y sobre todo el esquema del uso responsable del teléfono o cualquier otro instrumento que pudiera ser el cable o televisión por paga, que pudiera ser un elemento fundamental para el ahorro familiar. Recuerda amigo, la educación financiera es tu ganancia.